Nada, Repube no nos ha dado las oficinas, bueno, las oficinas montables que iban a tener. Yo hablé con la encargada de Repube en el Estado, me dijo que me iba a poner al tanto en cuanto las tuviera, hasta ahorita no me han llamado ni nada, no sabemos nada. Lo que sí, ya nos acercamos con la persona de gobernación y le comentamos que, pues bueno, el decreto tiene un vencimiento y que esperamos que ese vencimiento se amplíe para aquellos estados en donde no se han hecho las legalizaciones. Sí le pido a la ciudadanía, a todos los que me están viendo, que quieran hacer sus legalizaciones, no se vayan a otro Estado, el beneficio es para nosotros, no se vayan a otro municipio porque realmente el beneficio de hacer las importaciones iba a ser para bacheo, etc., aquí en el municipio. Entonces apoyemos al municipio, hagamos lo que nos corresponde, esperarnos un poquito más, no pasa nada. La alcaldesa ya está avisada de esta situación, entonces esperemos a ver qué nos dice Repube. Se ha logrado, no, en realidad está, no, el problema es que dijeron que iban a abrir una app, no sé si les comenté, van a abrir una app, en esa app nos íbamos a registrar, íbamos a mandar todos los documentos en la app, nos iban a hacer una cita electrónica, nos íbamos a presentar en la cita el día en que nos dijeran con el vehículo, con toda la papelería en original, nos iban a entregar un número, y con ese número nosotros íbamos a ir a pagar placas al Estado. En realidad nada de eso se ha cumplido, pero está enterado el secretario de Gobernación.